Hola gente, bienvenidos al canal de MIGQLC y estamos aquí en la cuarta parte, capítulo o como queráis llamarlo, de Vanishing of Ethan Carter Este juego indie de acción, más que acción, de aventura gráfica, de investigación En el que tenemos que solucionar que está pasando en este pueblo en el que parece que todo el mundo está loco, ¿no? Resolvimos en el capítulo anterior este asesinato Y lo podéis ver Y aquí al final tuvimos una conversación con nuestro padre, Ethan con el padre, diciendo que iba a ir a la mina Entonces es lo que vamos a hacer en este capítulo, vamos a buscar la entrada a la mina Y nada, como veis aquí están las pistas Y como no tengo ni idea de por dónde se va, vamos a pillar este camino que tira hacia abajo, ¿vale? Porque top abajo siempre se llega a algún lado Y a ver qué tal Mucha explanada veo yo Vale, está en la cabaña de la bruja Que ya lo vimos también en el capítulo anterior Creo que vamos a tener que dar unas cuantas vueltas ¿Por qué pegas esos lagazos? Asco de juego Si sabes que tengo buen ordenador, ¿por qué? ¿Por qué pegas esos lagazos? En fin, no entiendo O sea, todo en alto y me va casi a 90 FPS No entiendo, no entiendo Lo de los lagazos Es porque le da por ahí al juego O no sé, obete todo saber Vale, por aquí no se puede ir Supongo No Vale Volvemos al pueblo Vale Desde aquí podemos partir Vamos a ir por este camino, ¿vale? Por este camino de aquí abajo No hay nada Vale Y esto es Pues el laguito este que tiene el pueblo Muy bien Vale Pues para allá Ponete un aquel La verdad es que el mapa es grande de cojones Y da mucha libertad Para resolver los puzzles Como tú creas Eso es algo bueno Bonito y barato Pero ¿por qué me pegas esos lagazos? Porque voy corriendo Porque no te da tiempo a cargar Por favor Pisé, por favor Pisé, pisé Otra vez Oh, otro lagazo Vale Vale, esa voz en off No sé qué es No sé quién es tampoco Así que Aquí me hacen FPS Guay Vale Dos caminos Uno aquí por aquí Y otro por aquí Vas por el de arriba Si no, pues tiramos por el de abajo Y ya está No hay problema Vale ¿Se juntaban? No Sigue por ahí abajo el camino Se sigue por ahí abajo Pues nada Vamos a ver qué hay aquí Si no llegamos a la mina Y resolvimos otro caso Pues nada Resolvimos otro Y punto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Mola los pensamientos Los que te va metiendo, ¿no? Cuando avanzan en la historia Yo por lo menos paro para leerlos O sea, no por otra cosa Madre mía, esto tiene mil caminos, tío Por aquí no puedo ir Vale, guay Por lo menos te lo limitan Ahí había una casa Torreón aquel, eso me suena Estamos yendo otra vez al cementerio Puede ser Sí, vale Vale, pues hemos cogido el camino Incorrecto, volvemos en un momentito Mirando al suelo Viendo la Teselación que no tiene Parece que tenga teselación Pero realmente es todo liso, mola mucho Menos las piedras y algún que otro detalle ¿Veis? Las piedras tienen relieve Esta también Pero lo que parece ir bajos No tiene O sea, es una imagen Y ya está En fin Pi, 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 pi Vale, hay algo ahí arriba Vamos a ir por abajo Sí, 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 sí Porque esto parece una montaña Y en las montañas es donde están las minas Así que Ajá 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 Ah, digo, había un torreón No lo encuentro Ajá, interesante Ajá 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 Mira, vale, eso de ahí Lo que pasa es que por ahí arriba también se va a algún lado Si hacemos esto y luego iremos para allá No creo que pueda entrar así gratuitamente, ¿no? Necesitaré una llave, evidentemente Obviamente Pues nada, para arriba Me recuerda mucho al Colat Este juego Si no sabéis Eh, 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 eh Oh Pues menos mal que me da cuenta Si no Está oculto, eh Madre mía Vale, estaba bebiendo un poquito de agua No veo una mierda Ya están los de Steam Vale, vamos a entrar a la mina Mi pregunta es ¿Podemos volver a salir? Solo por curiosidad, eh Voy a volver No, no podemos volver a salir Vale Pues nos hemos quedado aquí De momento De momento tenemos que pasarnos esta zona ¿Vale? Con iluminación Guay No está nada mal Así que Vamos a ver ¿Qué pasó aquí? Ajá Sensor Cerrado Vale, antes de bajar por ahí Vamos a investigar What the hell? Una caída Eh, vamos a investigar Qué es lo que nos hemos dejado Al otro lado Era por aquí, ¿no? Pues nada No nos hemos dejado Nada Muy bien Este tipo de juegos Me encantan La verdad Son algo que Y va la electricidad Misteriosamente Sin que nadie lo haga funcionar ¿Cómo es posible? Vale A ver Pipi, pipi, pipi Tanto hemos bajado ya Vale Esto Me da mal rollo Os lo digo ya claramente Me da muy mal rollo Digo yo que el durmiente Se tendrá que aparecer En algún momento, ¿no? Eh, eh Una carretilla Vale Vamos a volver por allí Y ver qué había A la derecha Pipi, 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 pipi Nada, no Absolutamente nada No, por aquí no era Joder, qué lío, tío A ver Por aquí Por aquí Nada Por aquí no hay nada Y por allá No había nada tampoco Vale Vale, pues tenemos que resolver algo ahí Eh, hemos visto ya unas vías de tren Eh, no Por aquí no hay nada Por aquí Unas vías de tren Hemos visto un ascensor Vamos a ver Vamos a ver qué pasó Vamos a ver Vamos a ver qué pasó Estante de picos Vale, falta un pico ¿Lo veis? Falta un pico ahí Vale, el pico está En la oscuridad Porque yo no veo nada Sinceramente Vale, clavado en una piedra Vale, vale, vale Clavado en una piedra para allá Anda Coño Cerrado Dura derrota desde fuera Víctima ahogada Postmortem, premortem Mmm Tocar No vamos a poder ver nada, ¿no? Porque no tenemos casi nada Vale Es como que tiene poderes Eh, paranormales Este Este hombre Vale Tocar Pico Pico Pala Pico Pico Pala Pico Pala Pico Pala Eh Una Fragoneta Vale ¿Y de qué sirve entrar? Si no hay A ver Vamos a entrar Vamos a pillar carrilla Vamos a ir a toda pastilla Las manecillas de la velocidad No suben ni bajan Mola mucho Espero que se lo cargue la piedra Bien Si no me sentiría muy frustrado Hay que ir para allá Hay que estar lo que hay La vuelta Irá para allá Vale Maldito blur Tío Con las letras ¿Ves como se difumina? Para efecto de movimiento Espero no ir Vale Recto Guay Inspeccionar Vale Vamos a inspeccionar ¿No? No, no, no Activar Necesito la luz I need the light Vale El pico Alguien se cargó Vamos al pico Lo guardamos Para la saca Y por aquí No hay nada Hostia, que mal rollo Soy un aventurero Que se mete en donde no le llaman Y he bajado 20 pisos Para no encontrar nada Es dando vueltas como un tonto Si este aviso recibes No avances más Si este aviso recibes Nuestro ritual Ha fracasado Si este aviso recibes La puerta de la cosa del mar Permanece sellada Vale No quiero avanzar La verdad No me hace ilusión Eso lo investigaremos luego Tenemos dos cosas pendientes Tienes que investigar Vamos a dejarlo poquito a poco Para los capítulos siguientes Y a ver que tal Vale El juego me está encantando Pero encantando Una cosa que no os podéis ni imaginar Entre los gráficos La historia Que te mete ahí De investigador De De CSI y todo Está super guay Super chulo Vale Esta luz palpadeante No me mola Pero bueno No pasa nada Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir con la fragoneta Vamos a ir hasta el final ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo lo valgo Dale Candela Para adelante Hay otra cosa ahí También Quietos Oh Bicho Más bajada Tío Esto es donde he bajado Antes ¿No? ¿Pero sería Retrosado mental? Bueno Es una pregunta retórica ¿No? Si soy Retrosado mental Pero bueno Pues nada Seguimos Dime que no tengo Parado otra vez ¿Eso qué es? Vale Vale Ahora iremos a investigar eso Lo raro es que siga funcionando La vagoneta Si lleva mucho tiempo En desuso No sé cómo funciona Hay otra cosa Vale Ahora investigaremos Había humo Vale Pues dos sitios que investigar Primordiales A ver aquí adelante Va a salir a sellada No hay nada Perfecto Pues vamos a meternos por aquí Que había humo Sí Efectivamente había humo Y no me hace nada El año Pues vale Pues guay Quiero investigar El crimen Aquel de la mujer Quiero saber ¿Qué le pasó? Directamente puedo Obviar los casos E irme ya Y no hace falta Que resuelvan nada más Pero yo quiero resolverlo Quiero resolver Todo lo que pasó aquí ¿Vale? Así que Vamos a A colocar el pico Donde debería estar Vamos a A buscar Más pistas Vamos a ir un poquito Más para atrás Que había Como una especie De entrada De entrada también Esto es lo que me fastidia ¿No? El pasar por aquí Lo bueno Poco a poco Está muy bien Hecha la burbuja Mola ¿Dejo su pico? ¿No? ¿O sí? Como se nota la sincronización vertical ¿Veis la luz? Que parece que se ve más recta Es una jodienda Pero bueno No pasa nada Yo siempre juego Con la sincronización quitada Vivo al límite Chavales Vale Voy a ver con la vagoneta Que creo que voy más rápido andando Pero bueno ¿Ves el blur? Ahí se nota ¿Dónde estaba, tío? ¿Era esto? Era eso ahí Vale Vale, 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 vale Muy bien Me hacen estar aquí para Bien Pues nada A volver todo lo que podamos Vamos a tardar un ratito Pero nada Estamos aquí para ello Voy a investigar El asesinato En esta mina Lo primero Y si lo consigo Acabar el capítulo Y el siguiente será El sitio ese Que hemos bajado tanto Que nos ponía Que si pasamos De la puerta Que nos atuviéramos A las consecuencias Como me gustan los retos Por ahí Como me gustan los retos Pues lo haré Por qué lentitud Yo creo que más rápido andando Sinceramente Pero todo sea Que necesite la vagoneta Para algo Bueno Pues no había nada Vale Perfecto Vale Más pistas Más pistas Ponga el de más arriba ¿Y quién ganó? ¿Ganó algo? Alguien cambió esto ¿No? Esto se llama Catenarias Puede ser O no Las catenarias Lo que va por arriba Eso es para cambiar Las vías A ver Ah Pues ya está Muy bien Vamos a ver A ver Dos para allá Otro para allá Y otro Vale Ahí Vale Están cerca ¿Vale? Hay cuatro solo Vale Este primero Vamos a ver ¿Qué pasa? Vale Están los dos hombres Hombre y mujer Coge el pico Ajá Pulsa Vale 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 Voy a deciros Lo que pienso yo ¿Vale? Podéis pensar también Vosotros Os dejo un ratito Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Vale Vamos a irlo ¿Vale? Cronología número uno ¿Por qué? Intuyo que estos Entraron en la En En La cueva ¿Vale? Investigando O buscando a Izan En este caso ¿De acuerdo? Esto sería el padre Y ella pues No sé quién es Siguiente paso Llegamos aquí Y el padre ¿Es el padre? Todo esto ¿Es el padre? ¿O no es el padre? Sí, es el padre Vale El padre coge Le dice a la mujer Mujer Sube para arriba ¿Vale? Que Lo que voy a hacer Es que Te voy a subir Yo voy a buscar Por este piso A ver si está Izan Y tú buscas por arriba Y la mujer De acuerdo cariño De acuerdo Vale Entonces esta sería La número dos La tercera es Esta ¿Vale? Intuyo ¿Por qué? Porque el hombre Le dice Aquí Voy a pulsar el botón Bueno Es algo de ella Voy a pulsar el botón Para que pueda subir Arriba ella De acuerdo Entonces él se dirige aquí Y pulsa el botón ¿Vale? Pero Como veis Le da hacia arriba O hacia abajo Le da hacia arriba Mmm Sospechoso Entonces Un arrebato de locura Porque como Izan Ha dicho antes Que estaban todos locos Coge este El pico ¿Vale? Número cuatro ¿Por qué? Pues porque sí Porque así le indica El temario Y aquí ¿Vale? Esta salida a la cinco Aquí es donde va 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 Aquí es Va por aquí 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 A la caja de fusibles Que no me acuerdo Donde estaba Debería haber una caja de fusibles Un segundo Vale Pues ya seguimos aquí Yo creo que Como he nombrado Los Los puntos Las pistas Están correctamente nombradas Están correctamente en orden Así que vamos a proceder A visualizar ¿Vale? Vamos a ver si Tengo razón o no Están hablando ¿Están hablando de Ethan? ¿Por qué no? ¿Por qué chemo ¿Por qué이었 tendrás? Descoud Eso probablemente Era un ratón No No No, no 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 creo que No creo que No 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 El padre creo que es reacio a matar al hijo. Pablo para. ¿Qué es esto? Estoy... ...fixiendo algo. Supongo que ahora romperá la caja de fusibles para que el ascensor caiga, ¿no? Le da al botón de hacia abajo. ¡Eso, cabrón! ¡Déjame salir! ¡El ascensor demanda de arriba! ¡El ascensor debe despertar! ¡El ascensor debe despertar! ¡El ascensor debe despertar! ¡El ascensor debe despertar! Vale. Hemos ordenado perfectamente este puzzle. Y este alma en pena. ¿Quién lo lleva? ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Dónde está mamá? Vale. Era su madre. Era su madre. ¿Por qué lleva gasolina en la...? No, 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 no. Es solo una reacción química. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a lidiar con tus hermanos. ¡Vamos, ahora! El hermano. Bueno, gente. Pues, eh... Creo que el capítulo está bastante interesante. Vale. Pues, vamos a dejarlo por aquí. Llevamos ya casi... Más de 25 minutos. Y espero que os haya gustado el capítulo, ¿vale? Sería el cuarto. Y continuaremos con el quinto por la zona esta que está en la piedra, ¿vale? Y sin más, ya sabéis, si os gusta el vídeo, apoyadlo, like, favoritos, comentad lo que sea. Y si queréis hacer una crítica, si queréis decirme qué juego jugar, pues, estoy abierto a todo. También puedo hacer colaboraciones con vosotros y lo que queráis, ¿vale? Dicho esto, chicos, un saludo y hasta la próxima.